En el estudio Jorge Vega Iracelá y él es Assistant General Counsel de Microsoft Corporation, en donde está a cargo de la Dirección Legal, Asuntos Corporativos y Filantropía de la Oficina de la misma empresa en nuestro país. Es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia y miembro de la Barra de Abogados del Estado de Nueva York. También es académico en la Universidad Panamericana, además de investigador y experto en temas de tecnología y sociedad, por lo que publica constantemente en distintos medios impresos como la revista Nexus. Jorge, bienvenido a Foro Global. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gerardo. Hoy hablábamos el otro día por redes sociales, porque por ahí nos conocimos, y me mencionabas el tema de este embajador que ahora el gobierno de Dinamarca acaba de poner ante Silicon Valley, y un poco la idea de platicar contigo es precisamente sobre estos retos que ahora van a enfrentar los estados nacionales, y como los conocemos hoy en día, con respecto a las tecnologías, en temas de ciberseguridad, en temas de empleos nuevos que van a existir y demás. Son las empresas y la tecnología hoy en día un acto relevante en las relaciones internacionales. Mira, Gerardo, en primer lugar estamos en esta cuarta revolución industrial, eso implica una profunda transformación digital en todas las organizaciones. La tecnología hoy atraviesa, es horizontal a cualquier organización. Esto tiene fenómenos no solo económicos, pero estos modelos disruptivos que conocemos, como el Airbnb, como Uber y otro tipo de empresas que han nacido en esta cuarta revolución industrial, sino también en un fenómeno social y político. Entonces hay un nuevo sujeto en esta agenda externa de temas, que son las empresas internacionales, y los gobiernos que se han dado cuenta que perdieron el protagonismo. Porque desde los 90 Internet nació como algo romántico, como un espacio libre, abierto. Y hoy en día se han dado a los gobiernos que han perdido un poquito de control, algunos con buenas intenciones y otros con no tantas malas intenciones. Entonces hay una tensión entre el papel de las grandes compañías tecnológicas, los estados que quieren de alguna manera renovar la iniciativa en la regulación, y los grandes temas que tenemos en la agenda internacional. Hoy en día tenemos el tema de ciberseguridad, tenemos el tema de la privacidad de datos, la seguridad de la información, lo que está pasando en Estados Unidos, en estas investigaciones sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales en el 2016, la fragmentación de interés, la libertad de expresión. Son temas completamente, digamos, empezamos hablando un poco de cómo la tecnología está creando esta nueva generación de empleos, y cómo los estados tienen esta pulsión por regular a este tipo de empresas que ya mencionabas, que por cierto son empresas que sí han creado múltiples empleos en todos lados donde están, pero también han generado ciertos problemas, como vimos el caso reciente de una chica que fue asesinada y violada por una de estas empresas. Pero al mismo tiempo también crean estos retos de ciberseguridad que ya mencionas. Estuvo recientemente en el programa el secretario, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, y hablaba justo sobre que a lo mejor era momento de que los estados empezaran a hablar sobre una nueva convención de Ginebra, que son los tratados internacionales que tienen que ver con los conflictos y cómo se pueden comportar los estados, pero ahora un tratado, una convención de Ginebra digital. Primero darte algunos datos, y voy a hablar de México. En México el 72% de las empresas piensan que van a ser atacadas. Se estima que hay pérdidas en 5 billones, o sea, billones de dólares estadounidenses, 45 millones de víctimas, e infelizmente México ocupa el segundo lugar en distribución de pornografía infantil. Esto es para tener una idea de qué importantes son los temas de ciberseguridad. Lo que nosotros planteamos, y lo ha planteado también Microsoft, es que necesitamos, y también ha habido otros líderes de opinión que nos apoyan en este reclamo, es que sí necesitamos un nuevo orden jurídico internacional. Así como la convención de Ginebra protegía a los civiles en tiempos de guerra, creo que necesitamos una convención, en este caso digital de Ginebra, para que proteja a los civiles en tiempos de paz. Básicamente lo que nosotros proponemos es que esta nueva convención tenga tres partes. Uno, un acuerdo de industria, en la cual tenemos que abstenernos de hacer ciertas cosas, como producir armas cibernéticas, cooperar, compartir información. Un acuerdo también entre los gobiernos, para que se abstengan también de atacar a otros estados, que es lo que hemos visto en la evolución, ¿no es cierto?, de los ciberdelitos, que ahora están detrás de estados, produciendo armas cibernéticas, atacando otros estados. Para dar claridad a la gente, armas cibernéticas que pueden ser, digamos, como gusanos informáticos que roban información de hospitales, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y que dejan a toda una base, sin bases de datos sobre los padecimientos de pacientes previos, y que puede generar, digamos, una crisis humanitaria en ese sentido, ¿no? Bueno, el ejemplo que estás poniendo es el de WannaCry, que fue el último ransomware, o secuestro de información, donde vemos que los hackers, que primero eran como románticos, que querían violentar, ¿no es cierto?, vulnerar los sistemas de información de la CIA o de la NASA. Hoy en día hay un lucro, ¿no es cierto?, hay un interés económico detrás. Se afectaron 150 mil computadoras en 150 países, secuestrando esa información. Pero lo interesante es que eso fue una vulnerabilidad que se había creado en la NSA, que es la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, y que se filtró y que a su vez después se monetizó por un grupo criminal. Y por último, digamos, además del acuerdo de industria, del acuerdo entre gobiernos, necesitamos también una nueva agencia, porque el gran problema en la ciberseguridad es atribuir la responsabilidad. Entonces necesitamos una agencia, así como la Agencia Internacional de Energía Atómica, que sea independiente, que no participe de los gobiernos, que pueda atribuir la responsabilidad de los ataques. Y hoy en día, lamentablemente, vemos que la guerra se trasladó, y hoy en día está en el espacio, es el nuevo campo de batalla de la guerra. O sea, no está más en el cielo, ya no está más en el mar, ya no está más en el aire, ni en la tierra, hoy en día está en el cyberspace, como se llama. Claro. Oye, ¿qué te parece, porque también creo que es un tema que está interesante, esta iniciativa del gobierno de Dinamarca de poner un embajador en Silicon Valley, ¿crees que deberíamos también los mexicanos y los países de América Latina a tener un representante diplomático con estas grandes empresas que se encuentran ahí innovando y que prácticamente crean un Producto Interno Bruto gigantesco? Pues mira, yo creo que es una decisión de cada estado. Creo que la de Dinamarca es una decisión acertada, tiene sus objetivos muy claros, Singapur y el Reino Unido también lo están considerando. Entiendo que Australia también ya ha designado un diplomático especializado. Y depende un poco de los objetivos. Yo creo que es una buena medida, pero depende de cada país. En el caso de México, yo creo que los embajadores normales, pues sí está dentro de sus funciones, interactuar con estas grandes empresas tecnológicas, pero ser un embajador digital le daría una experiencia, un conocimiento, que estaría afín a los temas que tendría que tratar. Claro. Podría ser una buena idea. Claro. Oye, hay un debate en las relaciones internacionales sobre si el poder de Estados Unidos está en declive o si va a seguir siendo el siglo XXI, el siglo de Estados Unidos. Y hay quien cree que Estados Unidos, como concentra, digamos, todos estos hubs de tecnología y sigue invirtiendo demasiado en ella y en esta revolución industrial que mencionabas, va a seguir manteniendo ahí su poderío. ¿Cómo está el resto del mundo? ¿Cómo ves a América Latina en este tipo de inversiones, en este tipo de desarrollo tecnológico? Bueno, pues en primer lugar, sí es cierto que las grandes empresas tecnológicas, las cinco grandes, ¿no?, pues están en Estados Unidos. Revisando, por ejemplo, el valor de la capitalización, hoy en día alcanza a dos billones de dólares estadounidenses. Eso equivale más o menos al 17% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es un Producto Interno Bruto más grande que el de Reino Unido, para tener una idea de la magnitud del peso. ¿Cómo vemos al mundo? Pues en primer lugar, estas grandes empresas, y sobre todo Facebook, tienen un gran problema de penetración en grandes mercados como en China, donde desde el año 2009 se bloqueó el uso de Facebook. En África es el continente virgen, donde también Google y Facebook están invirtiendo para dar conexión de manera gratuita, ¿no es cierto?, y poder captar esos usuarios de alguna manera vírgenes que todavía pueden captar al mundo digital. En el resto de Latinoamérica lo que sí vemos es un gran talento innovador, desarrollos tecnológicos sobre la nube, creo que es el futuro de Latinoamérica. Y en el caso de México vemos muchos emprendimientos digitales que utilizan la nube para hacer sus nuevos negocios disruptivos. Y creo que esa es la apuesta al talento local y esa es la apuesta en la que nos tenemos que concentrar. Capturar las oportunidades de esta cuarta revolución y esos nuevos trabajos que se van a crear. Y no tanto concentrarnos sobre los que se van a perder, que es la automatización de tareas. Ahí está el reto de México. Claro, oye, yo siempre recomiendo y lo acabo de recomendar hace rato en la nota que hablábamos sobre los nuevos empleos, que la gente mande a sus hijos que aprendan a programar y vi en tu timeline que Microsoft tiene ahorita un proyecto en ese sentido, ¿no?, de estar capacitando a la gente que aprenda a programar. Mira, no empezamos a programar porque creemos que desarrolle en nuestra plataforma. Enseñamos a programar porque creemos que desarrolle esas nuevas capacidades técnicos, socioemocionales, que son las que van a hacer triunfar y capturar estas nuevas oportunidades. Comentaba fuera de cámara que el 65% de los estudiantes de primaria en los Estados Unidos no saben en qué trabajos. Pero lo que sí sabemos es que estas nuevas capacidades que genera la programación, pensamiento lógico-matemático, solución de problemas, innovación, trabajo colaborativo, van a ser necesarias para poder triunfar en el siglo XXI. Es un nuevo idioma. Y estamos súper contentos. Hay un portal que se llama yo-puedo-programar.com, donde pueden tomar el curso de programación básica de una hora. Y estamos muy contentos que más de 800 mil mexicanos han tomado ese curso de programación básica. Pues está súper interesante. Pues muchas gracias por estos minutos, Jorge, para Foro Global. Gracias a ti, Gerardo. Ven pronto, regresa pronto. Muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Gerardo Lozano. Te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Pero antes de irnos, te dejo con la opinión de Gustavo Moar, quien es integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y después de esta, pues que continúes con la programación de Foro TV. Y por lo pronto te deseo muy buenas noches.